¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ácido aleurónico lo que hace es atrapar la humedad del contorno de ojos, no permite que el contorno de ojos se deshidrate. ¿Por qué? Porque acuérdense que el contorno de ojos en la mujer es cuatro veces más sensible. Este lo que hace es mantener la humedad del contorno de los ojos. Te da un acabado mate, te controla todo el exceso de oleosidad y te controla contra toda la contaminación del medio ambiente. Porque acuérdense que todos los daños de nuestra piel están en el medio ambiente. Siempre aplicamos primero corrector en contorno de ojos. Nunca hay que aplicar base de maquillaje en contorno de ojos. ¿Por qué? Porque la base de maquillaje, acuérdense que es una base que reseca mucho más el contorno de ojos. Hay que aplicarla en contorno de ojos primero. Incluso este corrector Ideal Eye, lo que hace que me hace que mi sombra fije todavía mucho más el color. Este corrector iluminador me da mala luminosidad. Va a hacer que mi, por ejemplo en el caso del párpado de ella, tiene un poquito hundido. Lo que hacemos es que le dé mucho más luz, que se venga el párpado mucho más hacia afuera. Ya después de haber aplicado los correctores, enseguida aplicamos la base de maquillaje. La base de maquillaje es una base de maquillaje Double Wear. Esta base de maquillaje es intransferible, me dura alrededor de 15 horas, no mancha la ropa. Y me da un acabado semi-mate. Es una de nuestras bases más vendidas a nivel mundial. Igual empezamos del centro, siempre hay que empezar del centro, como si mi rostro fuera una flor. ¿Utilizarás en el maquillaje de ojos varios colores, varios tonos? Utilizaré lo que son los lápiz Double Wear de larga duración, que por ahorita, por ejemplo, por lo que viene es el, acuérdense, viene lo que es el calor, viene lo que es el calor. Aparte nuestro párpado es muy grasoso. Lo que hace, por ejemplo, el párpado es que guarda mucha humedad. Entonces este es un lápiz que te va a ayudar a que no se te esté corriendo a cada rato lo que es el color. Que es lo que también la mujer, la mayoría de la mujer latina, le sufre porque de repente, ah, ya se me corrió el lápiz, cómo se me ve todo corrido. Entonces este le va a ayudar muchísimo porque no se te va a correr. Vamos a difuminarlo. Ese maquillaje también lo pueden hacer en casa porque no son unas mujeres muy prácticas y tienen mucho trabajo o no les alcanza el tiempo, aplico y difumino. Con el mismo lápiz lo que voy a hacer es delinear en la parte de abajo el ojo, hacia arriba. Aquí lo importante, otro tip que les doy que nunca, 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 nunca en el maquillaje, chicas, debe de haber líneas. Siempre deben de estar bien difuminadas. Por eso va la técnica de menos a más. Porque a veces nos maquillamos y tenemos un maquillaje muy cargado. Eso para, yo como un experto en el maquillaje, se me hace un maquillaje demasiado dramático y marcado. Lo importante es que se vea cargado pero muy difuminado. Igual empiezo a difuminar que no queden líneas. Siempre, nunca deben de quedar líneas en un maquillaje. ¿Vale? Con el mismo rubor que yo voy, que a lo mejor tienes un mismo rubor en tu casa, que lo que podemos hacer es, por ejemplo, puedes marcar que el ojo se vea más ahumado. Aquí continuamos lo que es con la ceja. Acuérdense que nuestra ceja siempre es el marco de nuestro rostro, siempre. Debe ser una ceja súper bien delineada. Entonces ya nomás empiezo a rellenar espacios. Por lo regular, la ceja de ella es un poco mucho más delgadita, nada más hay que rellenar donde le falta espacio. Ya, yo con ella voy a hacer un rubor marroncito, como lo que hacen, por ejemplo, tiene un pómulo muy bonito. Lo que voy a hacer es aplicar lo que le hacen, por ejemplo, a una King Kardashian. Ponerle marrón un poco en el pómulo y hacerle un acabado satinado a la piel, que sea un pómulo satinado. Así que, como ven allá en casita, yo me dejé consentir aquí en Liverpool. Y usted no debe perder la oportunidad de venir y darle un toque especial a su rostro. Los dejo con un experto de Estilauder. ¿Qué tal, qué tal, guapas? Mi nombre es Froylan Estrada. Yo las invito a que pasen al mostrador de Estilauder para consentirlas. Cualquier tips que tengan duda en cuanto a maquillaje. En cuanto a maquillaje, de verdad, yo con gusto y encantado les estaré comentando, diciéndole todos mis tips. Si tienen alguna preocupación del cuidado de su piel, también después las puedo asesorar en cuestión de tratamiento. La línea, lo que traemos ahorita de regalitos por parte de Estilauder, es en la compra de $2,800 pesos y más. Le estoy regalando una cosmetiquera, que dentro viene una máscara de pestañas, viene un labial, viene un demaquillante. Viene lo que es crema de contorno de ojos, viene lo que es una crema de rostro. Acuérdense que siempre, la mayoría de nosotros latinos, siempre nos preocupamos cuando ya tenemos las líneas mucho más marcadas. Y nunca nos preocupamos en prevenir. Así es que acérquense a un mostrador de Estilauder y les vamos a regalar aparte 10 faciales de cortesía, chicas, para consentirlas. Y aquí, por ejemplo, yo que estoy aquí para consentirlas y hacerles saber cualquier cosa de duda que tengan, con gusto les resolveré.